El miércoles 16 de agosto a las 6 de la tarde se realizará el lanzamiento del cortometraje La Génesis de los 30, un proyecto audiovisual que narra la inspiración de Gregorio Gutiérrez González para el poema Memoria sobre el cultivo del maíz. Este proyecto está dirigido por Alejandra Valencia y Alejandro Narváez, dos jóvenes que le han apostado a través de cortometrajes narrar la cultura e idiosincrasia son soniño. La Génesis de los 30 es un proyecto audiovisual dirigido por Alejandro Narváez y mi persona Aleja Valencia que nace desde el civismo y en el afán de recrear, recuperar y rescatar nuestros orígenes y es que gracias a Gregorio Gutiérrez González y su creación del poema En Memoria del cultivo del maíz nace la idea y la familia en Naocampo. Es allí donde en este proyecto audiovisual se ven involucrados jóvenes artistas, consejeros, estudiantes, empleados, seminaristas y entre otras personas que en una colectividad llena de amor por nuestro municipio hicimos posible este trabajo. Así que esta invitación es para ti, para que este próximo 16 de agosto, miércoles a las 6 de la tarde nos encontremos en el Centro de Convivencia y juntos conversemos y nos veamos el estreno de la Génesis de los 30. Así que como diría Gregorio Gutiérrez González, 30 peones y un patrón por jefe van recorriendo en silenciosa turpa. ¡Los esperamos! El lanzamiento de este trabajo audiovisual será parte del preámbulo al inicio de la fiesta del maíz. Se recuerda el 16 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadano.